Nosotros somos los jirgueros de ERA Y nos vamos con otro bonito tema y esto que dice Ponga el sentimiento por los jirgueros del amor Pongala con tu Hoy hablamos de amor Hoy tomemos licor Hoy hagamos una fiesta Y ya nos amanezca Tendré mis besitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita lo tomes en cuenta Y oye a tus amigas Y ahorita regresas Quita mi confusión Dame tu corazón No tengo una jirgueta Traigo una por 70 Si tú eres tu hijito Mi pecana negra Pase lo que pase Todo aquí se quiera Que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en yo Que le digo el techo Dame esta canción Mi copa se quiere venir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Y te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te beso y te abrazo También te apapacho No lo pienses tanto Porque ya no aguanto Sube a mi troporna vieja Si tú eres tu hijito Quítame confusión Dame tu corazón No traigo una jirgueta Traigo una por 70 Si tú eres tu hijito Mi pecana negra Pase lo que pase Todo aquí se quiera Que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en yo Que le digo el techo Dame esta canción Mi copa se quiere venir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Y te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te beso y te abrazo También te apapacho También te apapacho Porque ya no aguanto